Y como siempre, bueno, ya que estamos a solo 16 días de que se lleva a cabo esta asamblea en la zona del constituyente, las elecciones para elegir a quienes formarán parte de esta asamblea, seguimos en TeleSur de Cerca, sobre todo las propuestas de los candidatos. Esta vez tenemos hoy a Andy Hernández, candidato territorial por la lista 13 del movimiento chavismo bravío y miembro de ALBA Movimientos Sociales. Andy, bienvenido. Gracias, María Fernández. Adriana. Bueno, hoy hicieron algo muy relevante, el chavismo bravío. Pero usted tiene que tenerlo en cuenta, Altamira es el bastión de la oposición por excelencia aquí en el este de Caracas, ahí se han realizado la mayor parte de las convocatorias para manifestarse por parte de los sectores de oposición y chavismo bravío hoy colocaron una pancarta precisamente en el distribuidor Altamira. ¿Qué querían dar a entender con esto? ¿Qué querían dar a conocer con un mensaje así en un bastión opositor? Bueno, primero que nada es dar una demostración clara y contundente de cómo se manifiesta pacíficamente. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Yo creo que las encuestas lo dicen, un 80 hasta un 85% de la población quiere paz. Entonces el mensaje que nosotros queremos dar es que de alguna manera queremos diálogo, ¿no? Queremos dialogar para construir un mejor país. No estamos diciendo que no hay crisis, estamos seguros y aceptamos la crisis. Pero la crisis hay que resolverla con argumentos, con planteamientos sinceros. Entonces una cosa que ellos plantean es que aquí se suspendieron las elecciones, pero otra cosa que yo les comento es que los mismos partidos políticos de oposición se ilegalizaron a participar dos veces en una plancha unitaria como la MUT, después ellos no son buenas. Tienen que pasar a un proceso de legalización de sus planchas o de sus partidos políticos que esté establecido en la ley, pero como ellos quieren romper toda la legislación y la estructura jurídica venezolana, entonces ahora en adelante quieren también romper con la constitución como lo han venido haciendo desde el 2002. Entonces este mensaje es claro. Nosotros queremos paz, queremos diálogo y con la constituyente, que son los diálogos superiores, queremos resolver desde la raíz los problemas que atañen a nuestra venezolanidad. ¿Ustedes confían en que puede haber diálogo? Cuando hemos visto, por ejemplo, la dirigencia de la oposición no sentándose a la mesa, pateando prácticamente la mesa, lo han hecho en varias ocasiones, se han hecho exigencias también al gobierno nacional, que venga el Vaticano, que vengan expresidentes, se les han cumplido y sin embargo no se ha logrado y vemos cómo siguen avanzando con otro tipo de agenda. ¿Confían de todos modos en que pueda darse este mecanismo? Mira, el diálogo yo creo que tiene que darse con la mayoría de la población. Ciertamente hay un sector muy violento que viene de alguna manera la dirigencia opositora asusando, incentivando, pero el diálogo sincero se tiene que dar con toda la población, no tiene que de alguna manera destinarse a un grupúsculo muy pequeño, muy reducido, que quiere generar caos a nivel nacional. Entonces, nosotros confiamos en que la mayoría de la población quiere diálogo y esa mayoría de la población es la que se va a imponer. Incluso el pueblo opositor, estoy completamente seguro, que no le interesa o no quiere nada que ver con las barricadas, con los muertos, con el aceite, que hasta por donde ellos mismos pasan pueden ocasionar tragedias muy graves. De hecho, los hemos visto manifestándose en redes, fastidiados, molestos o incluso alertando sobre situaciones de riesgo por las trancas o por algunos manifestantes violentos que han amenazado con llevar la violencia, no importa si es oposición o chavismo. Ahora, Andy, cuéntanos precisamente acerca de la propuesta que trae el movimiento chavismo-bravío, porque veo que los ejes programáticos de su propuesta tienen planteamientos muy específicos de cara a esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son lo que ustedes están perfilando como país en caso de que lleguen a esta Asamblea Popular? Bueno, lo primero que hay que entender es tratar de atacar los problemas. Un problema que ha pasado como un segundo plano ha sido el tema de los precios, o sea, digamos, a nivel discursivo. Digamos que cierta dirigencia, incluso la nuestra, a veces, de alguna manera, no ataca directamente el problema, porque nosotros entendemos que sí, que los precios, la escalada de precios, puede explicarse por el tema de la guerra económica que es real y que está actualmente actuando en Venezuela. Sin embargo, nosotros proponemos ahí generar unos mecanismos que entendemos que no simplemente con la ley se establece y se van a congelar los precios, pero podemos establecer unos mecanismos que ayuden a estabilizar y frenar la escalada tan abrupta de precios que nos tiene a los venezolanos. Es una situación bastante crítica y en resistencia permanente. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Más el asedio económico internacional, el asedio diplomático. ¿Ustedes cómo están perfilando o cómo ven desde esta plataforma, desde la plataforma de la gente a pie, este escenario también que enfrenta Venezuela? Bueno, el escenario, obviamente, regional se viene complejizando cada vez mucho más. No por algo militarita en el movimiento ALBA, Movimientos Sociales, ¿no? La plataforma continental que busca agrupar y generar, de alguna manera, una política nueva de integración, una política de integración con la gente que dé respuesta a las necesidades de la región como tal. Un particular escenario que viene sucediendo y que Telesur muy bien, que ha sido una ventana importante, o sea, la verdad, en América Latina y el Caribe, es el asedio que tiene la legislación y el Estado brasileño contra el expresidente Lula da Silva, quien podría generar una nueva correlación de fuerzas a favor de los pueblos en la región. Entonces, de alguna manera, nosotros apostamos a que el escenario político, regional, se maneje a través de los mecanismos de integración que ha venido impulsando la revolución, como es, de alguna manera, la CELAC, el UNASUR, el ALBA, que pueden y están dispuestos a ayudar, no solo a Venezuela, sino a todos los países de América Latina y el Caribe, a desarrollarse como una región de paz, de desarrollo y de cooperación económica para superar las estructuras dependientes de nuestra economía. Estábamos viendo justo ahí, en la pantalla, en nuestra pantalla Touch, esta pancarta que ustedes colocaron hoy en la mañana. Háblanos un poquito también de esta actividad, porque prácticamente con todo el odio que se ha desatado en contra del chavismo y sobre todo en contra de la constituyente, se ha convertido, por ejemplo, para muchas personas, en una situación de riesgo, el que lo identifiquen como chavista. Ya veíamos lo que sucedió justo ahí, cerca del distribuidor Altamira, ahí fue quemado Orlando Figuera, los trabajadores de las televisoras públicas prácticamente tienen que esconder sus gafets por riesgo de que les pueda pasar algo en las manifestaciones. ¿Ustedes cómo vivieron esta experiencia? ¿Lo tuvieron que colocar muy temprano en la mañana? ¿Sintieron algún temor? ¿Cómo fue también esta colocación de la... esta forma de hacer campaña también? Bueno, primeramente nosotros entendemos los riesgos, entendemos esto como una operación incluso militar, en ese sentido, porque la oposición ha venido sembrando grupos terroristas dentro de las manifestaciones. Entonces, esto es como un golpe a la mesa, y el golpe a la mesa es, epa, estamos aquí, existimos, y no porque tú nos niegues vamos a dejar de existir. Entonces, esto es un mensaje también para el pueblo chavista, para el pueblo que no está de acuerdo con la protesta, que hay chavistas y no chavistas que estamos dando el mismo mensaje, pero sobre todo que estamos llevando la paz a territorios donde se han convertido, o la oposición la ha convertido en territorios de caos, de violencia, y sobre todo de mucha, mucha incertidumbre. Entonces, el mensaje principal es, nosotros con esta pancarta queremos traer en este territorio que se ha convertido en un espacio hostil, la mejor de las voluntades para construir un mejor país. Que no sean Caracas divididas en dos, porque tampoco es que es todo el país, son pequeños grupos en las distintas ciudades, en pequeños espacios. Entonces, tampoco es dividir Caracas o la mayoría de ciudades en dos espacios, sino unificarnos. Somos los mismos venezolanos que vamos a resolver nuestros problemas y conjunto con nuestros hermanos latinoamericanos. Ahí está, entonces, el mensaje de un candidato de chavismo bravío. Muchísimas gracias, Andy, por acompañarnos. Suerte ahí entonces en tu campaña. Y es momento también de ir a otras noticias. Nos vamos con Atom.